¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón ¡Exprésate! Yo nací con una boca que taparon con mi verón Fue mi nombre un número Me metieron en la escuela, me enseñaron que era normal Que gobiernen los demás Me pusieron las costumbres, contento la televisión Mi imaginación voló Me taparon las ideas, me subieron la marea Y mataron mi valor ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Yo nací con una boca que taparon con mi verón Fue mi nombre un número Me metieron en la escuela, me enseñaron que era normal Que gobiernan los demás Que gobiernan los demás Ya mi mente está llena de palabras sin inventar Que jamás podré que jamás podré gritar Jueve y abre tu corazón Jueve rompe tu reloj Ponle hueve al arroz ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Exprésate 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 Jueve y demás Jueve y demás Jueve Jueve y demás Jueve y demás Mmm ¡Gracias!